. . . . No te lo entiende. Y la otra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Qué se descompone? ¿Se descompone? ¿Quién quedaron? Mi abuela. Ahí está, ¿ya ves? ¿Nos vemos? ¿Apete? ¿Apete, ¿no? ¿Apete, ¿no? ¿Apete, дорогa? ¿Apete? 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 ¿Apete, ¿no? ¿Apete? Ahí se ha terminado. Pásate hasta adelante, güera. 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 ¡Gracias! 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 Una vez. Vivir en el mundo es una ilusión y lo que esperas es tu corazón. Tú le haces a mí, amor de los dos, tú le haces a mí, ya lo harás, tú no quieres ser tú. Perdóname sin lo perdido, perdóname sin tu pasión. Perdóname sin lo perdido, perdóname sin lo perdido, tú le haces a mí, ya lo harás, tú no quieres ser tú. Perdóname Sin yo perdí Perdóname 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 Tu me haces sufrir, ya lo pagarás, no tienes peso, tu me haces sufrir, ya lo pagarás, no tienes peso. Gracias por ver el video. Ahí es donde dice Chilo, ¿no? Ahí es donde dice Tejabando, hermano. Aquí. Aquí. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Mira que ella amaneció! Madrecitas, hoy en su día y que se las pasen muy felices. Un saludo muy especial para mi abuelita y para mi mamá, para todas las madrecitas que nos están escuchando. ¡Bravo! Un saludo muy especial para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita. Un saludo muy especial para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita. ¡Vamos! Un saludo muy especial para mi abuelita. Un saludo muy especial para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita y para mi abuelita. Un saludo muy especial para mi abuelita y 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 para mi ese hermoso sentimiento que en mi corazón tú sembraste ese con que sutileza y con constancia regalaste hoy florece cual gardenia entre jardines fragantes felicidades a todas las madrecitas hoy en su día celebremos con gustos señores este día de placer tan dichoso que en tu vida te encuentres gustosa y tranquilo tu piel corazón vive, vive feliz en el mundo sin que nadie te turbe tu mente que encontremos un laurel en la frente unas gochas y perlas del mar siga ese día de placer y bendiga la fiesta que adoro con los ángeles gafas mejor con los manos te vas a cumplir las estrellas se vincen de gana y la luna se llena de canto al saber que hoy es día de las madres los bendiga este día de placer solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó ocasional este día más dichoso tus amigos fayeste jod A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa de cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel, que no pide A ti te dedico mis versos, mis heridos Están muy desabridos Su nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Y para no ser tanto alante Y esa mujer de que nado En esa gran vista la luz Tu hombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel, que no pide A ti te dedico mis versos, mis heridos, mi misericordia A ti, mi respeto, señora, señora, señora Para no ser tanto alante Esa mujer de que nado Esa mujer de que nado Su nombre es mi madre Felicidades en este día para todas las madrecitas Bueno, que espero que les haya gustado A todas las madrecitas que nos están oyendo Para mi abuelita Paz Y para la mamá María de la Cruz Felicidades Felicidades Gracias. 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 Gracias.